2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Desde Riberalta, capital de la Amazonía Boliviana, les doy la bienvenida a la clase de segundo de secundaria de Ciencia Social. Soy la profesora Aura Bacalpire y conmigo estaremos aprendiendo un nuevo contenido, enfermedades traídas por los europeos en el Abdiayala. ¿Cuáles fueron estas enfermedades que llegaron con los españoles? ¿Debido a que los europeos tenían estas enfermedades? ¿Cuál fue el mayor efecto de la llegada de los europeos a América? ¿Lograron sobreponerse los originarios a estas enfermedades traídas por los europeos? Algunas de estas enfermedades eran virales, bacterianas e infecciosas. Entre las virales se encuentran lo que es la virgüela, el sarampión, la poliomelitis, la varicela, influenza, fiebre amarilla. Las bacterianas son el tifus, escarlatina, peste bubónica, más conocida como peste negra. Las infecciosas son tosferina, diftería. ¿Pero por qué los originarios de América enfermaron grave con todas estas pestes que llegaron con los europeos? Lo que pasó fue que ambos grupos de personas, europeos y originarios, tenían diferentes estilos de vida. Los españoles llevaban una vida de sistema político, económico y social en declive y ya habían pasado por estas pestes en años anteriores. Estas pestes le restaron población y le trajeron crisis. La población europea fue reducida a un tercio. Pues llegaron a una crisis que la gente que llegaba acá no era del más alto rango, pues eran personas que no tenían ni para alimentar bien a sus familias. Es difícil imaginar en nuestra actualidad en la crisis por la que pasó el continente europeo, pero es una verdad. Mientras tanto, los originarios de América del Sur llevaban un estilo de vida en armonía con la naturaleza, pues tenían una gran habilidad en la agricultura, la cual le permitía contrarrestar cualquier tipo de hambre o desnutrición. Por ello, es notorio que los pueblos originarios de América alcanzaron un gran desarrollo en conocimiento y muchas capacidades para resolver problemas. lograron así una alta tasa de crecimiento poblacional, llegando aproximadamente a 11 millones de habitantes. Los originarios de Centro y Sudamérica tenían una gran habilidad para interpretar no solo el lenguaje de las especies animales, también el lenguaje de las plantas. De ahí su alto conocimiento en medicina natural. conocían muchas hierbas, muchas plantas. También conocían cómo curarlas. Entendían el lenguaje de las plantas. Este es un conocimiento ancestral que ellos adquirieron. Todo este estilo de vida les permitió gozar de un estado de salud física, pues eran personas robustas y bien formadas. Como escribió Cristóbal Colón en su diario, donde dice que cuando los vio por primera vez, los originarios tenían un buen porte. Eran de piernas firmes, gestos bien elaborados. También los describe el escritor religioso que cuenta cuando los vio por primera vez, los compara en su forma de comer a los santos padres. Hay que tomar en cuenta que el continente americano había estado separado por miles de años del continente euroasiático africano. Por ello, no había habido contacto ni entre especies de animales ni de plantas. Hasta entonces, no habían sido traídas muchas plantas del continente europeo. Ni la zanahoria, ni el apio, como lo conocemos ahora, ni algunos animales como el caballo, no habían sido traídos del continente europeo. Ni había sido llevado ninguna especie de animales de planta de América hacia Europa. Así que, no se conocían de ninguna manera. Por lo tanto, no había anticuerpos contra estas enfermedades. Cuando los españoles llegan, hicieron contacto con los incas, mayas y todos los habitantes de Sudamérica. Así, estas enfermedades se fueron transmitiendo de persona a persona. Al comunicarse, al dialogar, al tener cercanía, pues todos estos virus se fueron transmitiendo y pues tuvo sus mayores consecuencias en la población. Pero, siendo que los originarios tenían un alto conocimiento y una relación equilibrada con la vida y la naturaleza, pues tenían parteras, las cuales acostumbraban a tratar con hierbas medicinales, con aceites de algunos animales. También sabían curar y contrarrestar enfermedades ocasionadas por accidentes o por ataques de animales o víboras. Su forma de alimentarse era vasta, pues no consumían grasa y no tenían sobrepeso. Los alimentos que ellos cultivaban les permitían tener una vasta nutrición. De acuerdo a eso, el estilo de vida que les acompañaba. Es así que la colonización no tuvo mayores consecuencias que en las pérdidas humanas, pues hubo un cambio drástico en la demografía. La población originaria fue golpeada con todas estas plagas. La población moría, pueblos enteros se extinguían, reinos, familias enteras morían a causa de estas enfermedades. Se estima con datos estadísticos que la población de ese entonces llegaba aproximadamente a 11 millones de pobladores. Con la llegada de los españoles, en términos de 130 años, la curva demográfica llega a su punto más bajo. La población se redujo a 1,5 millones de habitantes. La población entera se extinguía por estas muertes, por estas enfermedades, como ser la virgüela y el sarampión. Todos conocemos las causas de estas enfermedades, sus consecuencias. Mientras los nativos morían, se sorprendían que los europeos estas enfermedades no les hacían efecto. Aunque en ese entonces, los originarios del aviayala no pudieron contrarrestar a las muertes ocasionadas por estas enfermedades traídas por los españoles. Entonces, ellos luchaban por la supervivencia, pero aún con todo el conocimiento que ellos poseían en la medicina natural. En su lucha por la supervivencia, ellos siguieron buscando la cura de muchas enfermedades con hierbas, plantas, hojas, raíces, aceites, vegetales y animales. Es por ello que no debemos olvidar que todo este conocimiento dejado por nuestros antepasados es de gran importancia. En la actualidad, este conocimiento sigue vigente, ya que con ello curamos y tratamos con la medicina natural. Este conocimiento que dejaron nuestros antepasados es de gran utilidad, ya que existen datos científicos sobre las propiedades nutricionales y medicinales de todas estas hierbas que usaron los indígenas. Mencionemos la medicina natural como una forma de prevención y cuidado de la vida. La sangre de grada era muy utilizada por nuestros antepasados. La usaban para curar heridas internas y externas. La uña de gato es muy útil para levantar el sistema inmunológico y rehabilitación y regeneración de células. La raíz del cítrico limón galego en nuestra región es usada para curar enfermedades como el vómito y diarrea. La raíz de motacú Nuestros abuelos la usaban para curar enfermedades intestinales ocasionadas por parásitos como las amebas. El jengibre cura enfermedades como el refrío, gripe. La maca es un suplemento de alto contenido nutricional. La hoja de guayaba también posee grandes propiedades. El cimini regula el azúcar en los diabéticos. Nosotros tenemos que rescatar todas estas enseñanzas que dejaron nuestros antepasados. Pues en la actualidad el ser humano ha descubierto que tiene la solución de muchos problemas de salud con estas plantas que están a nuestro alcance. Es de ahí que debemos valorarlas, utilizarlas, ya que con ellas podemos obtener grandes beneficios. Pues nuestros antepasados la usaron y es un alto conocimiento el cual no podemos perder. perder. Como la clase ha sido muy breve yo les invito a que ustedes realicen un ensayo sobre las plantas medicinales lo cual le permitirá profundizar más en este tema y así también fortalecerán su identidad. Ustedes deben investigar más sobre este tema, profundizar, recolectar información de diferentes fuentes y anotarlas en un cuaderno o un cuadernillo lo cual le será muy significativo en su proceso de aprendizaje. Esto ha sido todo por hoy me despido deseando que ustedes profundicen más sobre este tema que elaboren sus ensayos lo cual le va a permitir fortalecer más su identidad tanto cultural como personalmente. También les encomiendo que cuiden su salud y guarden las medidas de bioseguridad entre ellos la higiene y la limpieza. Le encomiendo que usen los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación para el área de Ciencia Social. Que Dios les bendiga. 2022 año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres.